Hello, hello. En el proyecto de hoy con Eldas Creations vamos a aprender a realizar estas preciosas pulseras hechas con cola de rata. Si les interesa este proyecto, los invito a que se queden y rápidamente vamos a ver qué materiales necesitamos. Los materiales que vamos a necesitar son una tabla, dos clips, tijera, un encendedor, mechero y por supuesto la protagonista de la pulsera, la cola de rata. Vamos a ver también cuántas medidas necesitamos. Como siempre ya adelantándome en el proyecto, aquí tengo la primera medida, 40 centímetros. Una medida de 40 centímetros y otra medida de 111 centímetros para poder realizar esta pulsera. Recuerden que las medidas van a depender del grosor de la muñeca. Entonces, vamos a ver cómo vamos a realizar. Vamos a comenzar trabajando con la medida de 40 centímetros, con el cordón de 40 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar las dos puntas y vamos a subir como a 10 centímetros, 11 y vamos a hacer un nudito, un nudo. De esta manera. Un simple nudo. Apretamos bien, luego solamente en una de las partes. Luego lo vamos a llevar en la parte superior de la tabla y lo vamos a sostener con uno de los clips. Luego vamos a deslizar bien el cordón y lo vamos a sostener en la parte de abajo con el otro clic. Y nos va a quedar así. Luego tomamos el cordón más largo de 111 centímetros. Vamos a tomar las dos puntas, vamos a pasar una de ellas, vamos a asegurarnos que queden bien. Luego vamos a hacer un nudo. Cuidando siempre que las puntas estén iguales. Y con nuestro dedo vamos a ir deslizando, 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 hasta llevar hasta esta parte. De esta manera. ¿Ven? A ver, sorry. De esta manera. Aquí ya tenemos el nudo, que lo hemos deslizado hasta la parte superior, juntando con el otro nudo que hicimos al inicio, con el cordón pequeño. Entonces vamos a trabajar siempre con el cordón de la mano derecha. Muy fácil, fíjense. Tomamos el cordón, lo pasamos encima, luego tomamos el otro cordón de la mano izquierda, lo pasamos por debajo, lo seguimos deslizando hasta sacarlo por el centro y vamos jalando suavemente. Y ya tenemos el cordón de la mano derecha, lo pasamos encima, luego tomamos el otro cordón del lado izquierdo, lo deslizamos por abajo, por abajo y lo sacamos por el centro y jalamos. Y ya tenemos el otro cordón de la mano derecha, lo pasamos encima, por debajo, por debajo y al centro y jalamos. Y ya tenemos el otro cordón de la mano derecha, lo pasamos encima, por debajo, por debajo, por debajo del centro y jalamos. ¿Con qué finalidad? Para poder hacer estas onditas que van quedando, ¿ven? Cuando aprendí a realizar esta pulsera, tuve que hacerla varias veces porque no me salía como quería, según lo que yo estaba aprendiendo. Y fíjense el detalle que ya les voy a indicando, mientras los cordones no se junten y sigue el mismo proceso, seguimos trabajando con el mismo cordón de la mano derecha. Seguimos, seguimos, el mismo cordón nos va a dar la pauta cuando tenemos que trabajar con el otro cordón. Por ahora estamos trabajando con el cordón de la mano derecha, siempre va a ser el mismo, siempre va a ser la misma mano. Seguimos, seguimos, seguimos. Este punto es muy fácil, todo es así, toda la pulsera es así. Fíjense, cuando este hilo se nos va levantando un poco, es el momento de girarlo para el otro lado. Pero seguimos trabajando con la misma mano. Ven, seguimos trabajando con la misma mano, es el mismo punto, simplemente que hemos cambiado del cordón de la derecha o de la izquierda a la derecha y así sucesivamente. Ven, siempre vamos a trabajar con la mano derecha. El mismo cordón nos va a dar la guía cuando ya tenemos que cambiar. Ven, seguimos. Los voy a dejar un momento para ir avanzando y ya les diré cómo vamos terminando o avanzando el proyecto. Aquí estamos a punto de terminar y como pueden observar, ya no se puede realizar ningún otro punto. Es el momento en que vamos a soltar las pinzas de ambos lados. Y aquí tenemos casi ya el producto terminado. Antes de proceder a cortar y quemar con el encendedor, vamos a hacer el mismo nudo que hicimos al inicio, ¿recuerdan? Entonces, vamos a hacer el mismo nudo, aquí ya tenemos el nudo. Esta parte va a ser la que va a darse la vuelta para poder asegurarnos la pulsera. Vamos a cortar y luego vamos a quemar. Aquí ya tenemos la pulsera, le vamos a hacer un nudo, un solo nudo y vamos a quemarlo con el encendedor para que no se deshaga, para que quede bien fijo. Aquí está la pulsera ya terminada. Le hice un seguro con ocho puntos macramé. Le hice, como ya les había indicado, un nudito. Seguí con el encendedor y ya está lista para lucirla. Espero que les haya gustado este proyecto de pulseras con hilo o cola de rata. Que se animen a hacer muchas pulseritas. Que le den dedito arriba, si les gustó el proyecto. Que dejen sus comentarios. Que compartan este video con sus amistades, amigos. Que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Y recuerden, si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Un abrazo, bendiciones. Y nos estamos escuchando en el siguiente video tutorial. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!